Vivimos momentos extraordinariamente complejos tanto para Cataluña como para España. Nos encontramos ante la crisis institucional más grave que se ha producido en este país desde la recuperación de la democracia. A lo largo de estas semanas hemos visto cómo en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros pueblos y ciudades han tenido lugar movilizaciones y expresiones de diferente signo que no tienen precedentes en nuestra historia reciente. Manifestaciones que reclaman la independencia y el derecho a decidir, manifestaciones que apelan al diálogo, manifestaciones que defienden la unidad de España, como se vio ayer de manera masiva en las calles de Barcelona. Todas ellas son legítimas expresiones de la diversidad de este país y merecen ser escuchadas. Es nuestra obligación como representantes de la soberanía popular encontrar una salida política inclusiva a la altura del momento que vivimos. Sin embargo, dentro de este ciclo de movilizaciones, mención aparte merece el 1 de octubre, que sin ninguna duda representa un antes y un después en la política catalana. Y lo representa tanto por su magnitud, con más de dos millones de personas movilizadas en un contexto de represión policial, como por su trascendencia a escala nacional e internacional. El 1 de octubre fue un acto de soberanía popular que marca el fin del modelo autonómico en Cataluña y la necesidad de avanzar conjuntamente hacia nuevos escenarios de autogobierno. Como alcaldesa de Barcelona, y como ustedes saben, a pesar de haber sido crítica con el planteamiento unilateral, siempre he estado al lado de la movilización ciudadana, defendiendo escuelas, garantizando el derecho a la participación política o denunciando la brutalidad de un operativo policial que se saldó con más de 900 heridos. Ahora nos encontramos en una encrucijada histórica y en estos momentos hay que actuar con la cabeza fría y actuar con responsabilidad. Presidente Puigdemont, entiendo muy bien que el momento actual no es sencillo. Entiendo que es usted un hombre de principios, que se ha presentado con un programa y que tiene unos compromisos con sus votantes. Lo entiendo bien. Soy consciente también que el principal responsable del bloqueo actual ha sido y sigue siendo el inmovilismo del gobierno español. Pero estamos ante un momento excepcional y hoy más que nunca hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No nos podemos permitir poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas, tal como vienen pidiendo estos días las principales organizaciones sindicales, el mundo empresarial, así como diferentes entidades de la sociedad civil. El 1 de octubre ha abierto una ventana de oportunidad al diálogo. Ha servido para poner Cataluña en el mapa y son muchas las instituciones y personalidades internacionales que apoyan una vía de diálogo, pero a la vez le advierten de manera clara que no le acompañarán si sigue profundizando en la vía unilateral. En el contexto actual, los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen una posibilidad de abrir diálogo y una mediación internacional. Y usted sabe que en este escenario yo personalmente me implicaré, tal y como ya lo vengo haciendo en las últimas semanas. Lo que ahora necesitamos son gestos de distensión por las dos partes, no una escalada que no beneficia a nadie. Ahora es la hora de construir puentes, no de dinamitarlos. Me he dirigido al presidente Puigdemont y me quiero dirigir también al presidente Rajoy. Presidente Rajoy, como bien sabe, usted y yo tenemos muchas diferencias, pero le pido por responsabilidad de Estado y porque la población no quiere más tensión que contribuya a desescalar la tensión. Le pido que descarte aplicar el 155 y le pido que revierta de manera inmediata la intervención actual de las instituciones catalanas, que retira los efectivos policiades desplazados de forma extraordinaria en Cataluña. Son pasos imprescindibles para abrir un espacio de diálogo para recuperar la normalidad institucional. Y quiero hacer también extensiva esta interpelación a todas las fuerzas políticas de Cataluña y del Congreso de los Diputados, pero me quiero dirigir en particular al principal grupo de la oposición en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista Obrero Español. Celebro muy sinceramente que en los últimos días hayan empezado a hablar de diálogo y de negociación política, pero ahora necesitamos más que nunca hechos, no palabras. La ciudadanía no nos pide que repliquemos sus lemas, sino que abramos vías efectivas para hacerlos posibles. A día de hoy existen las mayorías parlamentarias necesarias para hacer efectivas esas vías de diálogo. Cuenten conmigo para hacer lo posible. Por último, quiero enfatizar que hay que abandonar las trincheras, el lenguaje belicista, el lenguaje de los valientes, de los derrotados y los vencidos. Démonos un tiempo para abrir un espacio sincero al diálogo sin condiciones y a la mediación. Esto no solo es un clamor ciudadano, es compartido también en Europa y en todo el mundo. No es momento para el choque de trenes, es el momento del diálogo y de imaginar nuevos caminos. Como alcaldesa de Barcelona, antes de terminar, me quiero dirigir muy especialmente a los ciudadanos de Barcelona. Esta es una ciudad de paz y de diálogo que a lo largo de la historia ha sabido hacer frente a momentos muy difíciles y siempre ha salido adelante. Estos días son muchos los ciudadanos que me paran por la calle y me dicen que están preocupados, que están tristes. Yo quiero decirles que en esta ocasión no tengo ninguna duda que Barcelona volverá a salir adelante. Y para terminar, acabo resumiendo y me dirijo de nuevo al presidente Puigdemont y al presidente Rajoy. Les pido que no tomen ninguna decisión que pueda suponer dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo y de mediación. Este es sin ninguna duda el acto más valiente que pueden hacer ahora.